Me sobra flow, hay que drenar Se acumula, se llena, demasiado caudal No hay suficiente sitio en las venas Necesito sanguijuelas como William Dafoe en Speed Un villano de lujo para tu mierda de peli en escribe ¿Injustifica los medios? Mejor tener principio Puede que haga el trabajo sucio, pero juego limpio Esta vez no seré yo el que venga a desmantelar circos Eso lo vas a hacer tú mismo, chico, como Ángel Cristo Llevo años haciendo hip hop, ¿a quién tengo que pedir permiso? Ya no dejo que el plato se enfríe con caras a lo guiso ¿Qué en qué van? Masterchef, no eso en la tele que ves Ni el 1, ni el 2, ni el 3, juego donde quiero el 10 Dámela al pie, no corro al espacio, más bien recorro el espacio En mi nave nodriza, aterrizo directo en los escenarios Estilo, vocabulario, bocanadas de aire fresco El panorama está cargado, molesto Del freak sin cesto, pásame como a Wilken Cesto Hay que ser a Billy Bill en esto Hay que ser peso pesado, estás como Alima Bill en hueso Y oteofil, esta es mi casa, saldrás como jazz Por meter patas, incapaz de llevar el compás Eso que haces es estafa, estás en la barra y das garrafa No tienes vergüenza ni gracia, todo bocaza en esa cara rancia Auto con descendencia, nada de sustancia Vamos a ver quién tiene duende y quién tiene fantasmas De lo mío disociativo, bipolar, de bata blanca En lo que encuentro se refiere, estás en la fase cuarta Soberbia antes que falsa, modestia o chulería barata De esa que gastan de andar por casa De la mama en pijama y bata Trepas, gualtrapas, garrapatas, ratas a la carrera Van a por su trozo de tartamas Perros que huesos, handicap, da igual si haces rap o trap Destaca y te captarán, acabarás por reptar Pon el culo para satanás, vende familia por fama Sangre se va a derramar, llegar al río, del río al mar Libre albedrío visceral, me presento sin avisar Persona non grata, llama al personal de seguridad Otro loco más en la ciudad, además tengo una edad Esa humildad solo un disfraz, esconde apetito voraz Ni divides ni vencerás, intereses pagarás Del sudor de mis pelotas, tienes la exclusividad chaval Sin aditivos, gente real, lo que suena es gamona La sirena de la ambulancia te trasladan al hospital En la calle está nuestro rap, no en un centro comercial En la estantería, al lado del CD de David Mismal Mira que bien si te caigo mal, no tienes crédito ni aval Ya, mejor no jodas conmigo porque estoy en falla Juan Carlos no me dices o de por qué no te callas Enaltecimientos y de mi polla, cada mañana achantala muy En carrera de fondo saharaui, tú sales de sprint A mitad trayecto, te falta el aire Tengo fe en el talento, repartido por estas calles A doble tempo, rápido, lento, incronometrable Afilo mis palabras como un samurai susable El brillo pisándote el cuello y echándote un cable Ese autotune a loma luma debe salir más rentable Esa mierda no hay quien la fume, es bastante desagradable Inadaptado, inadaptable, loco y amable Rapeo igual a las puertas del Valhalla se me abren Balas de punta hueca, frases que de mi boca salen Dejad de hacer esas muecas, parecéis subnormales Juguetes rotos de la industria, unas furcias El respeto de los nuestros nunca tendrán Zorra sin astucia, puta gentuza El 2018 va a ser crucial Si me jode este jodo en lo donado A la mierda con todo, cómodo en el papel que me habéis otorgado En vuestro puto cuento el lobo No os adelanto os doblo, las deudas me cobro Sabes que me sobro, con carasa y pan y otra vez lo logro Minha vida acabo de ser risco Minha vida acabo de ser masivo Siempre un cesar Minha vida acabo de ser masivo Minha vida a ser masivo Minha vida acabo de ser masivo Gracias por ver el video